y en su parte patrocinó ahí pues las tortillitas con chicharrado y una comidita pues y rica sabrosa pero ahorita y barata como el día mi amigo pero con gran cariño y muchas gracias y pues como siempre hay patrocinadoras ya estamos queriendo que nunca se terminen los aripeos ya le falta de comer y nos manda el agua del gator el power ya vamos a traer la marca la colcha oye ella también representa a el engin construcción rmg construcción hoy así de hoy es mejor el norte tiene que hablar un poquito y hasta la lluvia también y ahora quiero ver si se sale no 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 ese es lo mera vale para tomar tan bonita solo va a estar nueve minutos nueve minutos para que vean 3 y 3 y y y y y mira ese discote A ver como se va a poner encima, que rico un cafecito ¿verdad? Yo creí que iba a estar en Ternal iba haciendo un cafecito hermano. 2400 ¡Fuera Rufo! Los que andan niños hagan puente y cabo es que lo están bautizando. ¡Fuera Rufo con el agua! ¡Fuera Rufo con el agua! Hermocopío, ¡Fuera Rufo! Miren, en la manera de lo posible, cuando se cumule y llega la chichita arriba en el plástico, démosle para abajo. ¡Démosle para abajo! ¡Fuera Rufo con el agua! ¡Fuera Rufo con el agua! Porque si se llegue a comer el bulto de Ferranieta, ahí si nos vamos a bañar. Mientras estemos botando el agua, no hay problema. Si ya le han partido la chichita que ya pierden el agua. ¡Fuera Rufo con el agua! ¡Fuera Rufo con el agua! ¡Fuera Rufo con el agua! Esa es la lluvia. Estamos con nueve minutos de lluvia. Y vamos con tal audio. Se leve con trece en que se ha llovido. Se leve con venturesa, no llueve. Tenemos la oportunidad, la habilidad, la destreza de Chempito y Rufo. De izquierda a derecha. Que abaniqueo Rufo, que bárbaro. Que bárbaro, Rufo. Ahí tenemos a Chempito. Ajá, no me creías. Selvin Flores, yo no lo comentaba como sabía. Yo te creo, obvio. Vas a comer las trenzas que andás. Agua, agua. Agua, agua. ¿Todo bien Chempito? Ahí va, ahí va. Hoy me empezaste. Esta es una sincidada. Hay que adiestro. Si es que lo que no te mata te soltarás, Chempito. Ahí está Chempito. Bueno. Así que ayer tengo otro toro, vieja. Sí, hombre. O te vas a meter la bufía, ¿no? Pues sí. Ando manito de la gripe y así con esas mojaditas. No, 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 no. Arriba las horas. Y solo un minuto.